¡Suscríbete! En este caso, Freddy, mucha gente joven una vez más y con éxito, ¿no? Para los Marlins de Florida en una división que es muy difícil. Estamos en eso y ahora tenemos que poner los pitchers a ver el más sano. Pero si eso pasa, tenemos chances de competir un poquitico mejor en la división. Un mensaje para la afición mexicana. Bueno, lo más que conozco, tengo cuatro muchachos peloteros mexicanos. Todos tienen un lugar en el corazón por ellos. A Fredo, a Vinny, a Jesse García. Muy bueno que siguiera un día visitar México.